¡Gracias! ¡Qué inteligente! Miren nada más cómo está por acá Comentarles que esto está lloviendo a lo demasiado como ha llovido toda la noche Miren las milpas Esta es la primera milpas que les mostramos hace poquito en video por lo tremendo cómo está de fuerte En la lluvia vamos a ir a enfocarles aquí un tantito Miren el camino Ya está limpita viene el agua Vamos a ir por acá Vamos a ver cómo está Miren Miren Esto está serio Super serio No hemos podido dormir toda la noche porque las lluvias son muy fuertes y la verdad que da miedo aunque aquí uno no corre mucho peligro porque las tierras son muy fuertes firmes no es zona barrancosa pero pero hay familias que viven cerca de ríos por ejemplo está Francisco miren esta una quebradita que viene del lado del bordo que también crece muy fuerte quiero ver si la puedo cruzar aquí vamos aquí vamos está bastante fuerte esto va a dar al río gente como les decía está Francisco que él vive a la orilla del río verdad miren acá este es el predio vendióse mil para el tigrecito ya valió miren que poco de agua van miren ahí está la milpita si ustedes escapan casi la la ranca miren vamos a ir por acá por lo más recto miren chorros de agua verdad en la milpa prácticamente la basura se la llevó ahorita está lloviendo pero no está lloviendo así tan fuerte fuerte verdad como como ha llovido en la noche miren voy descalza porque no se puede andar con con zapatos miren 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 estas milpatan lástima verdad porque iban con todo pero si caería en la lluvia no les vamos a decir verdad que no pero al exceso dañan primero se vuelven así como amarillentas miren 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 acá viene a dar la quebradita que les mostraba miren la que viene de acá arriba está llenísimo de agua miren acá esta otra milpa esta es una milpa de de una de las vecinas miren 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 y ha dañado pues ha dañado muchísimo a milpa parece río y aquel río de que ustedes han observado en muchas ocasiones tanto acá en mi canal como en otros canales que son de acá también ya van a ver cómo ha de estar porque anoche se escuchaba que iba súper súper fuerte mi gente ay ay qué frío ya me dio frío pero ahí vamos vamos a ver me vienen por acá porque el camino no me imagino cómo ha de estar miren este es en nuestra zona verdad gracias a dios pues este acá si nos preocupamos verdad porque imagínense ustedes en estos temporales no se puede trabajar hay trabajo uno de comer siempre come y como ustedes saben el buen salvadoreño nunca ahorra nada porque no alcanza miren acá miren pérdidas no más con las milpas verdad que tanto cuesta también este hacerse milpita todo caro este los agricultores pues cultivan del maízito que guardan este venden su producto para comprar para el siguiente año y pues si se pierde se perdió todo así es ahorita vamos para el río talense cantito la calle ni hablar gente la calle ahorita este no parece caer mi hijo se tenía que ir hoy para el trabajo que va hasta San Miguel y no pudo ni cruzarse el río con la moto tenía que irse no había salvación y pues imagínense con lo terrible que está ahorita el lugar verdad se puede ver vamos a ver vamos a ver por acá miren estas aguas van a caer al río todo todo va a caer al río miren el río va así así como lo ven acá va como un poco junto porque acá no es desplayado verdad pero así está el río a estas horas de la mañana está súper temprano yo creo que mi lavadero valiendo 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 miren acá habían cercos sabían porque ahora ya no hay miren aquí va aquí va nuestro riñito y después del río va a la calle está allá a la calle al final estamos hablando de allá aquí ya me parece calle así así se vuelve aquel riñito que muchos le dicen quebradita va bastante bonito bueno ya les mostré ya les mostré ahora nos quitamos de acá porque hay muchos árboles y acuérdense de que ahorita en este tiempo los árboles se vuelven así como 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 por la carga ¿no? del agua y todo eso se vuelven así como aguados y peligrosos verdad nos cae uno y así es de que mejor prevenir que lamentar bueno mejor nos regresamos y vamos para casa porque miren en la casa contarles de que mis gallinas están hechos un desastre el agua se les metió andan casi nadando las pobres tengo que ir a hacer un gran trabajazo allá de limpiarles porque si no se me van a enfermar y así están piensa de que ahora que ya amaneció este ha aclarado bastante este ha dejado bastante digo de llover así tan recio recio verdad si está lloviendo pero ya es menos miren muchas hasta los pobres caballos tienen frío y hasta que pobre caballos miren ya vive la hermana sony hasta ahí anda con mucho frío no digamos nosotros pobres mil patarones aquí pobres los dueños también vaya mi gente esto ha sido todo por hoy aquí me voy porque esta agua voy a contra de ella recuerdan que un año que hice un video así me caí por acá me deslice de que está súper feo y es que y uno no mira donde pone el pie de verdad por el agua saluda a todos nuestros suscriptores que nos ven gracias por un video más mostrándoles cómo está nuestro lugar donde nosotros vivimos por ahí muchos me preguntaban como amaneció dicen que el salvador está feo está la está yendo súper mal sí pues claro piense de que yo ahora iba a ir a hacer unas diligencias y pues cómo ir si las calles están este bloqueadas por las lluvias acuérdense de que está en arreglo estaba en arreglo pero hoy ya está más desarreglada que nunca y pues a esperar miren voy buscando caerme en el mismo lugar este así es de que bueno hay más tiempo que vida como decimos y no va a estar en casita verdad no se puede salir ni a comprar no se puede salir a nada así y pues mejor estar en casa hay gente nos miramos en un próximo video pues un gusto haber estado acá con ustedes mostrarles cómo está en estos precisos momentos acá en mi lugar de San Antonio en medio de Jutra Aguachapam saludos bendiciones se me cuidan nos miramos en la próxima de Jutra de Jutra de Jutra de Jutra